¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no fue llena, señor! ¡Ay, ay, ay! 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 Dime, morena Si siento lo que yo siento Dímelo pronto Si te enriquece Lo que arrepientas Y le hagas caso a la gente Lo que arrepientas Que tú me quieras a mí Aunque te digan Que soy borracho y periódico Yo soy lupillo Y a San Diego Regreso por ti ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y a San Diego ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y a San Diego A San Diego Aunque me digan, lo más me deja, la cosecha de aguantar, aunque me digan, que soy mi boca, estoy perdido, aunque me dedo, que no me voy a acostumbrar. ¡Suscríbete al canal!